Saludos desde Shanghai, esta es la parte de Pudong, y atraviesa el río Huanpu, y divide a la ciudad en dos partes, esta es la parte antigua, se llama The Boom, que ya hemos explicado en otros videos, este antes era el antiguo edificio de HCBC, antes de que se cambiara al otro lado de Pudong, a la parte más moderna, pues tenemos el Banco de Tailandia, este que está, este, este es el Banco de Tailandia, ese edificio antes era el Banco de los Mercaderes de China, ¿no? Entonces todos estos edificios que ven aquí eran de bancos, de hoteles, eran, pues hay muchos bancos que son, este, o bancos de acá, de asiáticos, o compañías navieras, porque esta parte era como antes el antiguo puerto donde llegaban mercancías y todo, ahora ya se han migrado, han hecho otros puertos, y ya esta parte la dejaron como pues más, este, pues ya arreglaron los edificios, y todavía siguen algunos bancos, pero pues ya tienen diferentes funciones, no las que tenían antes, y es la parte nueva que se llama Pudong, todas esas eran tierras de cultivo, y que pusieron, o sea, construyeron ahí ya toda la parte nueva de Shanghai, con corporativos internacionales, se encuentran de ese lado, está la torre de HCBC, y tiene una gemelita, nos dimos cuenta que el edificio, este es HCBC, y el de lado es gemelito, pero es otro banco, pero la de HCBC es esta torre, tiene toda la torre, pues este, este es el edificio Jin Mao, este al que nos subimos, está muy padre, tiene arquitectura china, este es el Financial Center, Shanghai Financial Center, está padre este edificio, y este gigante va a ser el nuevo, la Shanghai Tower, y el más icónico, representativo, es la Perla del Oriente, la Perla del Oriente, que es una torre de televisión, está muy padre esta zona, nos gusta mucho, y hay un túnel también, el túnel que te atraviesa por abajo del río, sale de por aquí, y termina, y te saca a acá, del otro lado, este es nuestro último video de Shanghai, ya nos despedimos, entonces ya nos vamos, nuestra opinión de Shanghai es de que si es un lugar muy padre, que tienen que conocer, y pues si, los chinitos si son raros, pero al final pues ya empezamos a, este, a comprender un poco pues la ciudad, y pues ya nos vamos, esperamos regresar otra ocasión, y pues les recomendamos mucho venir al Shanghai, bye. Gracias por ver el video. Y hay mucho, tipo, bueno, para resort europeo, este, aquí en Shanghai, China casi, y la iluminación si nos sigue impresionando porque...